Bienvenidos a la primera Agenda Económica de este 2016. Queremos hacer un programa especial realizando lo más importante que hubo durante 2015, sobre todo, qué es lo que viene para este año cargado de noticias económicas y también, por ejemplo, de proyectos de ley. Queremos analizar también cómo lo vivió el sector privado el año 2015, lo que cree que va a tener en 2016. Para eso tenemos un invitado de lujo en la Agenda Económica. Me refiero al presidente de la CPC, Alberto Salas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Artel Nicolás. Alberto, bueno, partamos por la revisión de 2015. Hemos tenido caso de colusión, hemos tenido financiamiento irregular de la política, hemos tenido desaceleración económica. Todos concuerdan que prácticamente lo único bueno que hubo en el año fue que Chile salió campeón de la Copa América. Ahora, con todo lo otro y que a usted le tocó vivir como presidente de la CPC, ¿con qué tema, cómo cree que va a ser recordado 2015 o cómo lo va a recordar usted como presidente de los empresarios? Bueno, la verdad que terminamos un año 2015 bien complicado. Por una serie de hechos en que estuvieron en los medios y en el que todos, yo creo, todos tenemos cuotas responsabilidades. Y por lo tanto fue un año en que, bueno, yo asumí a fines de marzo en la CPC, en que la coyuntura hizo trabajar más en temas en que, yo quería trabajar más en el tema de que lo hagamos de Chugal, de la productividad, una mirada a largo plazo, una mirada que pueda mostrar y que pueda entregar al país un aporte para mejorar y para crecer más. Ese trabajo se está haciendo y yo creo que es bueno mantenerlo y podemos hablar más adelante de ese tema, pero la coyuntura fue excepcionalmente noticiosa, dirían ustedes. El escándalo de la colusión entre CMPC y SCA fue una bomba que ustedes no la veían venir y que sin duda marcó 2015 en su rol como presidente de los empresarios. Yo quisiera señalar que yo asumí en un escenario en que había muchas, se habían destapado muchas prácticas, malas prácticas. El tema del financiamiento de la política, habían otras colusiones que habían sido en el pasado dando vueltas. Y lo primero que señalé es que nosotros teníamos que recuperar confianza y que parte esencial de eso era poder condenar estos hechos y no ampararlos y llamar a las ramas a que modificaran, actualizaran sus códigos de ética, de buenas prácticas, para hacerse cargo de estas malas prácticas. En ese contexto, la verdad es que el tema de la CMPC fue tal vez lo más doloroso, lo más frustrante, por el prestigio de la empresa, de sus dueños, de la familia. En que en esa empresa aparezca una colusión, la verdad es que es muy frustrante. Uno está trabajando por recomponer confianza, por hacer el aporte que hace la industria, la empresa. Pero tal vez lo que más daña es que, primero, esto es un hecho muy condenable, porque unos pocos, ¿no es cierto?, se coluden en beneficio propio a costa de millones de chilenos. Alberto, son unos pocos realmente, porque he visto una entrevista suya en un medio escrito donde señala que seguramente hay más casos de colusión, vamos a conocer más en el tiempo que viene. ¿Eso es lo que usted cree o usted sabe que es así? No, no sé. Pero creo que si en una empresa de esa calidad, de esa trayectoria, pasa esto, tendría que pensar que en otras puede estar pasando. Ahora, el punto más relevante aquí es que, condenamos los hechos, en que hay que distinguir bien la sofisticación de esto, porque aquí, si usted mira la historia de cómo fue esto, fue de hecho en forma sofisticada los mensajes para que no los descubrieran. Entonces, la verdad que aquí hay una falla de los gobiernos corporativos, porque hay alguna responsabilidad ahí, yo creo principalmente en el tema de exceso de confianza. Cuando uno se administra en negocios que están con fe pública, que están en las bolsas, yo creo que el tema tiene que ser con una rigurosidad extrema, de cómo yo hago mi gobierno corporativo para cuidar y precaver que esto no ocurra. Alberto, ¿a usted le dolió o cómo sintió que Eliador Omate, un par de semanas antes de que se destapara el escándalo, hablara en la CEP, hablara de las buenas prácticas de los empresarios, hablara de defender la línea de competencias, sabiendo ya que se iba a conocer la colusión entre CNBC y SCA? De hecho, ¿ustedes son vecinos con la CEP en la CPC? Yo creo que fue poco prudente, pero también había todo un tema de información reservada, porque había una autodenuncia, desconozco el tema legal de eso. Pero sí quisiera destacar que ante esos hechos, la valentía con que Eliador Omate enfrentó él, y no su gerente general, ni el secretario general, ni un ejecutivo, el tema ante el país, pidiendo perdón. Yo creo que es un gesto que muestra que hemos asumido, los empresarios, estos temas, y estamos disponibles para resolverlos. Y le decía, perdón, de que la inmensa mayoría, deben haber un millón de empresarios y emprendedores, la inmensa mayoría va todos los días, con un restricto apego a la ley, en conjunto con sus trabajadores, sacándose la mugre para entregar los mejores servicios, y trabajando leal y abiertamente. Con todo este caso que ha sido muy importante, con los casos de financiamiento regular a la política, que también mencionó Penta, vimos las condenas a los controladores de Penta a principios de año, lo que ha sucedido con SQM, Aguas Andina, Corpesca, Alsacia, Bankart, etc. Y sumado a los de CMPC, ¿cómo cree que la ciudadanía chilena ahora mira al empresario? ¿Lo mira como alguien millonario? ¿Como alguien que crea empleo? ¿O como alguien que legítimamente hay que tenerle algo de desconfianza? Yo creo que lo que se genera son desconfianzas. Pero también, en los efectos que le decía, cuando se coluden y afectan a millones de personas con esta colusión, también afectan a cientos de miles de empresarios. Que es injusto. ¿Cómo se generaliza? Es así, la ciudadanía, si usted le pregunta, todos son sinvergüenza cuando es una minoría la que se ha apartado de las buenas prácticas y de la ética. Y eso es doloroso, porque hay mucha, mucha gente que todos los días, como le digo, trabaja honestamente por mejorar su negocio y está muy lejos de esas malas prácticas. Pero, sin embargo, la ciudadanía lo condena. Y, por lo tanto, es un tema de confianza. Entonces, lo que nosotros, yo quisiera medir este año 2016, con una dosis de confianza. ¿Usted va a dedicar su gestión al frente de la CPC en 2016, precisamente, a atacar ese punto? En dos puntos. Yo creo que, principalmente, lo que nosotros tenemos que hacer es, el año pasado fue un año mediocre y pobre en términos de crecimiento. Y con una alta desconfianza. Desconfianza a las instituciones, desconfianza a los políticos, desconfianza a los empresarios, etc. Como le digo, todos con cuotas de responsabilidad, que no la deludo. Pero el país, aún así, es un país que no es corrupto y es un país exitoso. Pero estamos lejos de ser un país desarrollado. Hemos avanzado, hemos crecido en las tres últimas décadas enormemente. En las tres últimas décadas hemos disminuido la pobreza a un quinto. Y hemos tenido un crecimiento que no tuvimos en 200 años en nuestra historia republicana. Y, por lo tanto, tenemos una institucionalidad que fue capaz de lograr eso. Ahora, este crecimiento trajo aparejado otras cosas, inquietudes, demanda, etc. Pero nuestra labor hoy día es ver cómo recuperamos ese crecimiento. Que no es un fin en sí mismo. El crecimiento, la bondad que tiene, es que yo al crecimiento igual a inversiones. Generar una inversión y generar crecimiento, genera más una demanda de bienes y servicios. Más empleo, más renovación, etc. Es un círculo virtuoso que les permite tener un cheque más grande al fisco también. Precisamente de crecimiento y también de proyecciones para este año, hablaremos a la vuelta de esta pausa acá en la Agenda Económica con Alberto Salas, presidente de la CPC. Seguimos conversando con el presidente de la CPC, Alberto Salas. Alberto, seguramente vamos a cerrar 2015 con un crecimiento de 2,1%, dos décimas apenas, mayor que el 1,9% de 2014. ¿Fue un año mediocre para la economía de nuestro país? Fue un año plano, sin duda. La verdad es que es un crecimiento que Chile se merece mucho más. Ahora, precisamente queremos ver números y por lo tanto invito a la gente que está en la casa y también a usted Alberto para que repasemos qué es lo que nos dejó 2015 como actividad económica. Por ejemplo, según los números del Banco Central, entre enero y octubre la actividad creció 2,2%, muy parecido a la proyección del IPOM, que señala que Chile cerraría con 2,1%. Una inflación anual que a noviembre estaba en 3,9% y que según el Banco Central subiría durante 2016. El último, cifra de desempleo 6,3% y con una inversión proyectada en 0,7 puntos. Además, Clape, su C, mencionó que la productividad en el tercer trimestre cayó 1,5% completando dos años seguidos a la baja. Esta fotografía habla entonces de un país actualmente mediocre económicamente. Sin duda, un país que está plano, que como dije, si hacemos un electrocardiograma de la economía, parece plano. ¿Eso en qué...? Todos tienen algo de responsabilidad. ¿Cuál es, por ejemplo, la responsabilidad del sector privado? Quizás está demasiado cauto ante la incertidumbre por la reforma, distintas reformas del gobierno. A ver, yo creo que todos tenemos responsabilidad y aquí hay factores internos y externos. Ya, parte de esto son factores externos. Como digo yo, para no pelear, supongamos que es 50 y 50, pero el 50% interno yo creo que lo hemos hecho en forma mala. No nos hemos aplicado como deber. Yo creo que el tema de las confianzas es producto de una serie de reformas. Toda la reforma, independiente de su calidad, produce una desconfianza, produce una incertidumbre más que desconfianza. ¿En qué va a terminar? Y un conjunto de reformas tan seguidas y en tantos temas, obviamente que produjo en lo agente económico un clima de incertidumbre que frena la inversión. Eso es lo que usted conversa con otros empresarios respecto a la inversión, precisamente. Hemos visto que la formación bruta de capital fijo ha caído prácticamente en todos los trimestres, excepto en el tercero del año pasado. Los empresarios están realmente cautos. Dicen, ¿saben qué? Yo no voy a invertir ni un solo peso hasta que veamos cómo termina. Pero evidentemente sí. Las decisiones de inversión, Nicolás, son decisiones de inversión racionales. No tienen que ver ni con la política, ni tienen que ver con religión, ni con deporte. Son oportunidades de negocio en que yo invierto o no invierto, cuando evalúo todos los agentes, todas las variables que me permiten cuantificar las bondades o no de mi inversión. Si yo abro muchos frentes de incertidumbre, evidentemente me cuesta más evaluar. O pongo una tasa de descuento más alta para mi flujo futuro y por lo tanto la inversión se frena. ¿Pero eso no ha mejorado durante el último año? Porque eso lo venimos escuchando desde prácticamente todo 2014 también. Yo creo que no mejoró. La prueba de ello es que la inversión hace dos años que está, salvo el trimestre que dijo usted, está detenida. ¿Y cree que va a mejorar en 2016? A ver, yo quisiera desde la CPC iniciar este 2016 con una cuota de optimismo. Y esa cuota de optimismo la baso en mejorar las confianzas y en mejorar la productividad. Desde hace meses se ha ido creyendo un consenso de que la productividad es muy relevante para el crecimiento y para el desarrollo futuro. De hecho la CPC y el gobierno tienen comisiones paralelas que están trabajando en eso. Hace 10 meses que estamos trabajando, cuando yo asumí, creé la Comisión de Productividad, hace 10 meses que estamos trabajando en 9 mesas técnicas con 100 profesionales, 100 empresarios del más alto nivel en distintos temas para hacer un aporte al país y que lo vamos a entregar en marzo de este año como el primer aporte al año de la productividad. En ENADE, la Presidenta, declaró el año 2016 como el año de la productividad. Por lo tanto, cuando digo una 12 de optimismo yo digo, busquemos, tenemos que tener un desarrollo, un plan estratégico conjunto. Ese plan tiene que tener legitimidad y ser capaz de generar confianza. Y creo que la productividad es un punto que nos puede acercar a todos. Gracias. 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 compleja, que no la entendió nadie. Trataron de aclararla con 10 cosas más que la propia ley, y ahora hay otro proyecto. No será más simple volver al sistema integrado, sacando las cuentas, los números, qué tasas tienen que estar para hacer esta recaudación, que genera incentivos al ahorro y a la inversión. Y con eso crecemos más, y basta que crezcamos algunas décimas de puntos más por sobre el estándar que tenemos, y vamos a tener más recaudación fiscal por mayor actividad. Alberto Arenas, mi última pregunta, porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo evalúa... Perdón, Alberto Salas. Sí, lo que pasa es que iba con mi siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa finalmente el cambio que se hizo? La salida de Alberto Arenas del Ministerio de Hacienda, la llegada de Rodrigo Valdés, ya casi con unos 6, 7 meses a cargo de la billetera fiscal. ¿Usted cree que lo ha hecho bien, en manera general, con el tema de las reformas, y también con los números que muestra nuestra economía? A ver, yo creo que fue un cambio necesario. Estábamos con un gabinete que no avanzaba ni generaba confianza. La incorporación del ministro Burgo, el ministro Valdés, ha sido un elemento positivo. Pero no sé si ellos tienen la fuerza suficiente dentro del gobierno para que efectivamente esto se traduzca, ¿no es cierto?, en que estos proyectos de ley sean más equilibrados y que nos sirvan a todos los chilenos de la mejor manera. ¿Usted cree que no va a tener la influencia política suficiente del ministro de Hacienda? Yo no estoy en el gobierno, así que no sé cuáles influencias tienen. Lo que estoy diciendo es que se traduce, no se traduce en indicaciones que reciban nuestras inquietudes y que son, como le digo, un beneficio de todos los chilenos. Alberto Salas, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Número, y esperemos que este año sea mejor que el anterior. Eso es lo que queremos todos los chilenos, absolutamente. Bueno, con este análisis del presidente de la CPC, terminamos la primera agenda de este 2016. Como parte del equipo SNM Chile, deseamos un excelente año. Hasta luego.